Santa Clara de Asís es la patrona de la televisión. Le pedimos al padre Roberto Pini conocer su historia y él accedió como siempre. Buenos días, hoy sábado va a dar mi saludo en especial a todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación, sobre todo que se dedican a las telecomunicaciones como los trabajadores de la televisión. Que tienen a Santa Clara como patrona, quien celebramos en la iglesia el día de ayer. Vamos a recorrer brevemente quién es Clara. Clara nace en Asís un día 16 de julio de 1194 en el seno de una familia aristocrática, donde su padre Favorino y su madre Hortolana descendían de la alta aristocracia de aquel entonces. Incluso su padre tenía el título de conde. Clara tiene cuatro hermanos, un varón y tres mujeres, Inés y Beatriz. Su madre era una mujer de mucha piedad cristiana y virtud. Solía realizar largas peregrinaciones y entre ellas se encontraba sus peregrinaciones a Santiago de Compostela y a Tierra Santa. Clara va a crecer en este castillo en el seno de esta familia, de esta familia adinerada. Y cuando cumple 15 años, sus padres la comprometen en matrimonio con un joven de la nobleza. Pero ella resuelve que debía consagrar su vida a Dios. Clara se convierte en el año 1212, escuchando una prédica de San Francisco, un Domingo de Ramos. Clara huye esa noche del Domingo de Ramos de su casa y se encamina a la porcíncula, custodiada por los frailes. Cuando ingresa a la capilla frente a la cruz de San Damián, Clara ratifica su renuncia al mundo por amor hacia el Santísimo y al niño Jesús que se encontraba recostado en el pesebre. Cambió sus vestido por un sallal tosco semejante al de los frailes y un cinturón de cordón con nudos. Luego fue trasladada al convento de las Benedictinas de San Pablo. Ella es la que va a fundar la congregación de las hermanas Clarisa, como nosotros tenemos aquí en Corriente. Y va a ser unos 6 o 10 días después porque se une también a ella su hermana Inés. Esto obligará a Francisco que hable con los religiosos camaldunenses, los que le cedieron la iglesia de San Damián y una casa anexa, que a partir de ese momento se convertirá en el convento. Clara vivirá por 41 años allí hasta su muerte. Vivían pobremente y la condición que ponía Clara a las postulantes era la misma que ponía Francisco para aquellos que querían ingresar a la orden, repartir sus bienes entre los pobres. En 1215, por orden de San Francisco, recibe el título de abadesa de San Damián. Clara era ejemplo para sus hermanos tanto en el trabajo y la oración. Va a fallecer un 11 de agosto de 1253. Y en el año 1958, un 17 de febrero, el Papa Pío XII la declara como patrona de los medios, de las telecomunicaciones y de la televisión. También se la considera patrona de los orfebres y del buen tiempo. ¿Cuál fue el hecho para que el Papa Pío XII se inspirase a proclamarla como patrona de las telecomunicaciones y de los que trabajan en los medios televisivos y de la televisión? Es que ansiaba tanto participar de la misa de Nochebuena, pero su salud le impedía. El Señor la ha transportado hasta el templo, de lo cual ella ha participado plenamente de toda la celebración eucarística. Cuando sus hermanas vuelven a la celda, le comenta a Clara que ella ha vivido la mejor eucaristía. Y es ahí que quedan sus hermanas sorprendidas, porque Clara relata todo lo que escuchó, lo que cantó y lo que vivió en esa eucaristía. Que a través de este medio, que también acorta las distancias que es la televisión, llegue la bendición a todos los que trabajan en este medio y que tratan día a día de comunicar, de acortar las distancias y de acercarnos la realidad a nuestros hogares. La bendición de Dios, sobre todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.